Bueno, vamos a empezar con la segunda dinámica del día de hoy. Vamos a llenar con esas esponjas unas botellas que tienen los muchachos. Ya están hechos los grupos. Y van a empezar desde Pedro hasta Neto, que es el encargado de llenar esa botella. El equipo que llene primero la botella gana. Y el equipo que pierde se va a quedar sentado y le van a desocupar las dos botellas en la cabeza. De castigo. Entonces vamos a empezar, Pedro. Háganlo ordenado. Todos tienen que pasar la esponja de ida y vuelta. Por todos tienen que pasar. Si están haciendo trampa, ya van a ver, le vamos a quitar un punto. Vaya pues. Uno, dos, tres. Todos tienen que pasar la esponja. Dele mis amores. Dele mis amores. Vamos a. Mirad, aquí es un solo. Vamos a. Mirad, vamos a. Vamos a. No la aprieten, no la aprieten. Ya, púlrenos. A sea, lleno. No, va a llenar el agua. No, va a llenar el agua. Lo mismo que da. Voy a enseñar. La maldad de la parcha. No me la aprieten. Caramba, llenala bien. Dale, dale, dale. Llénala bien, bicho. Tiene que pasar por toda la esponja de ida y vuelta. Es que no la aprieten, hombre. ¡Ay, ya sé! ¡Oye, sí va! ¡Pues sí! ¿Listo? ¡Dicho para arriba! ¡Dicho para por un lado! ¡Mario, ¿le puede echar? ¡No! ¿Qué sigue? ¡No! ¡Tiene que hacerte la esponja a la botella! ¡Vamos, Néstor! ¡Sí, se la voy a dar! ¡Espérala! ¡Vamos, Néstor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí! 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 ¡Soltala, Érica! ¡Cuando la traigan, déjame! ¡Soltala, Érica! ¡Rápido, Érica! ¡Soltala, Érica! ¡Soltala, Érica! ¡Soltala! ¡Mula, no seas así! ¡Cuando hagas para acá, le va a mula! ¡Le va pegando una rastrada! ¡Le va pegando una rastrada, Mula, a Sixto! ¡Vamos, vamos, Mula! ¡Todavía están a tiempo si quieren cambiar a alguien ustedes para acá, para que la llenen! ¡Y como ya les dije que yo iba a ir a yemas! ¡Cambiaste, Mike! ¡Muyaste, Coco, Prate! ¡Aquí! ¡Ya van a enojar a Sixto, que no es nada resentido! ¡Veníste, Mike! ¡Maique, veníste! ¡Apúrate, madre! ¡Rápido! ¡Llénele, échale! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrate, Coco! ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate! ¡Oye, levantate vos y llévatela para allá de un solo! ¡Vamos! ¡Apúrate! 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 ¡Apúrate, Mike! ¡Dale! ¡No, Mike! ¡No, Mike! ¡Pásenla bien! ¡Pásenla bien! ¡Tiene que pasar por todos! ¡Si están haciendo trampa, ya ven! ¡Apúrate! 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 ¡Van ganando ustedes ahorita por bastante! ¡Apúrate! 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 ¡Miren! ¡Ya agarró una buena técnica, Mike! Si siguen así, lo pueden alcanzar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tenerme miedo! ¡Porque te voy a encantar! ¡Sixto! ¡Siéntese! Es que no la aprieten, hombre! Gabi y Zigsto, todos. tienen que... Gabi y Zigsto. Por acá van los angos pero mira todo el que avanzo ahí ¡Ey! ¡Ey! ¡Pirate! ¡En tu paura bien! ¡Járala de una sola! Mula, anda por aquí ¡No, mía! Es que la lula lo bota vos Si, vos mirá, es como el ultimate Mula qué parfa que esta ni una sola Me ccusa llena las tienes Pero está bajando, mula Apúrense ustedes ¿Cómo va, mula? ¡Apulado, pulado! ¡Ey! ¡Má! ¿Qué estás haciendo, Yelid? No, a mí nomás le vamos a... Sí, a la... Si, a la... Si, a la... ¡Vamos, mula! Si yo hubiera venido el primero, yo le gano a mula. ¡Vamos, mula! ¡Vamos, mula! ¡Vamos, mula! Casi por la mitad le van a ganar. ¿Cómo estás comiendo acá? ¡Támenlo! Ni la mitad va. Ni el viejo a la mitad, pero... Es que como tenías aquí, ya me tomé un poquito. ¡Ay, ya está agua, está con sapo! ¡Vamos, mula! ¡Vamos, mula! ¡Vamos, mula! ¡Vamos, mula! ¡Púrenle, púrenle, púrenle! ¿Por qué comiense acá, tío? ¡Que mula! ¡Vamos, 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 mula! en la última la última la última a la mitad a la mitad poquito arriba la mitad no hombre a vos no sixto deja de estar fregando síxto no El agua es buena, no Nos mojaron a la Glenda No va A la Glenda no lo vayan a mojar Que les daño Vaya Entonces ganó el equipo De este Neto Vaya Por la técnica de Neto Aprendan No, a mi no me voy a mojar Vaya Vaya, entonces Me van a recoger toda esa basura también Porque no me voy a mojar basura Vaya Entonces Así Hasta aquí llega este video No, a mi no me voy a mojar No, a mi no me voy a mojar Él lo ve Cállate que todavía te pueden mojar Ahí está Ya vamos a tomar fotos Gracias a Dios a mi no me mojaron No estoy diciendo nada que todavía te pueden mojar Vaya, entonces Ey, no boten el agua para tomar Que saben que ha costado dinero Salud Mario Aló 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 Aló